En lo que dio a sus seguidoras, interpretó algunos temas de su primer disco, como Solita, que saldrá a la venta en un mes. Todo esto durante su presentación ayer por la noche en el lunario de la Auditoria Nacional. Ahora dejará por un lado de los telenovelas, se dedicará de lleno a la música y también, bueno, inscribirá el libro de la Auditoria de Revenez. Vamos a ver qué le gusta. Gracias. Gracias.